¡Muy buenas a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, bienvenidos a una nueva videoreacción Y en esta ocasión estamos acá todos reunidos para ver este video que me han recomendado ustedes y como siempre Y se llama ¿Cómo hablan los argentinos? Esto es un video de Javier Suarz No sé si lo he pronunciado bien, lo siento, les dejo su canal en la descripción, vale Y al parecer pues es un pibe, un chabón que pues nos va a explicar cómo hablan los argentinos Esto me parece interesante, me lo han recomendado así que vamos allá amigos Les habla el J del futuro, ya hace unos días empecé a hacer directos en lo que viene siendo Twitch Así que nada, les invito a todos aquellos que puedan usar Twitch que vayan que el show de J10 es mi canal Que le den a seguir porque hago directos todos los días jugando a jueguitos evidentemente de la PS4 Y aparte reaccionando a videos en directo que luego evidentemente resubiré a este canal a YouTube, vale Así que si quieren recomendarme videos para hacerlo en directo, estén atentos a los directos Síganme en mis redes sociales para ver cuándo hago directo Y así pues pueden ver cómo grabo y cómo reacciono en directo a los videos que ustedes me mandan Ya está, fin del comunicado, continúa J del pasado Abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezores y sin más dilataciones Vamos al lío, let's goooool Vamos Che, sos un pelotudo ¿Qué pasó mis panas? Javier por acá otra vez Esta semana vamos a hablar de cómo hablan los argentinos Y arranco diciéndoles que a pesar de que ya voy para 3 años viviendo acá en Buenos Aires Ahora es que recién estoy empezando a comprender del todo el cómo hablan los argentinos Los argentinos tienen una manera muy particular de hablar, muy de ellos Ellos toman el castellano y lo transforman totalmente Es tanta la transformación que tiene el idioma acá en Argentina Que yo me atrevería a decir que los argentinos no hablan ni español ni castellano Los argentinos hablan argentino Y antes de que venga alguien a decirme, pero estás diciendo solo Buenos Aires Acá en Córdoba no hablamos así, culiao Sé, ya lo sé, que no en todo el país se habla igual Qué bueno De hecho, los argentinos tienen 24 dialectos distintos Uno para cada una de las provincias y uno para la capital Acá en Buenos Aires, donde yo estoy, que es donde he conocido a argentinos de todo el país No importa de qué parte de Argentina seas En toda Argentina hay dialectos muy particulares de acuerdo a la provincia en la que te ubiques Argentina es un país inmenso Y por supuesto que hay deformación lingüística Dependiendo de la latitud en la que te encuentres del país Todos los que somos extranjeros pensamos A mí me pasaba, antes de venirme a vivir para acá Que todos los argentinos hablaban como los porteños Los porteños son los argentinos que viven en Buenos Aires En la capital federal Porque lo que nos llega afuera, programas de televisión, series de televisión, música Por lo general es creada por porteños Así que en la mentalidad de todo el que vive fuera de Argentina El argentino es el porteño Y no es así, nada más alejado de la realidad En estos dos años que tengo acá me he dado cuenta Conociendo personas de toda Argentina Que sin embargo tienen particularidades entre sí Así que sin más nada que decir Así hablan los argentinos Lo primero que deben saber es que está científicamente comprobado Que el 70% de las cosas que decimos En realidad no las decimos al hablar Las decimos al gesticular Al mover las manos Al mover el cuerpo Los párpados Los pies Las piernas Con nuestro lenguaje corporal Nosotros expresamos el 70% de las cosas Normalmente en todo el mundo es así Yo me atrevo a decir que el argentino Expresa un 90% de lo que dice Con el cuerpo Pero en esta guía rápida de cómo hablar argentino Te voy a enseñar los gestos más comunes Los que más se repiten en todo el país Y en todas las conversaciones El primero que es universal Todos sabemos que los argentinos lo hacen Y es parte de la herencia italiana Que tienen acá en este país Es este A esto se le llama montoncito Internacionalmente Vale, vale Esto me llama la atención Esto me llama la atención Porque yo este gesto Lo tengo hecho En muchos vídeos En infinidad de vídeos Tengo hecho este gesto Mítico que hacen los argentinos Y yo recuerdo De hacer este gesto En algún vídeo Y alguno En los comentarios Me dice ¿Por qué haces así con la mano? Si eso no lo hacen los argentinos Y yo claro Yo al leer eso Digo Pero vamos a ver ¿Cómo que no lo hacen los argentinos? Si he visto A muchos argentinos Hacer esto Sobre todo a futbolistas Que es Lo que más veo ¿Qué me decís? Pelotudo La concha de tu vieja Yo lo tengo visto mucho Y acá Pues este chabón Que está viviendo en Argentina Pues nos lo ha confirmado Así que Los que me vengan a comentar De que esto Que no lo hacen los argentinos Que vengan a la calle Que vengan Quedamos en la plaza ¿Eh? Quedamos en la plaza Les reviento la cabeza Va Calmate J Vamos a continuar Perdón Hacen esto Y cuando tienes tiempo Acabando en el país También empiezas a hacerlo Intuitivamente A modo Como una copia Como un reflejo Un efecto espejo Que se te hace en el cuerpo Aprende también a expresarte Con el cuerpo El montoncito Tiene millones y millones de usos Pero Todos esos usos Se reducen A hacer Énfasis En lo que estás diciendo No es lo mismo Decirte ¿Qué haces? A decirte ¿Pero qué haces? No es lo mismo Decir Tengo hambre A Tengo hambre No es lo mismo Que te digan Pelotudo A que te digan Sos pelotudo Esto simplemente Le da énfasis A todo lo que haces O sea Multiplica por cinco O por diez Dependiendo de cómo lo muevas Lo que sea Que estés diciendo O lo que sea De lo que estés hablando Por lo general Cuando viene el montoncito Detrás viene una crítica Morderse los Las Morderse los labios Morderse los labios Esto Esto en el Caribe Simboliza como deseo Como un deseo sexual Hacia alguien O algo Cuando hacemos Allá así Es Precisamente Para expresar eso Una chica Que está preciosa Un cuerpo espectacular Esto es Acá en Argentina Eso cambia totalmente Y la primera vez Que me hicieron ese gesto No lo entendí Para nada Porque para mí Significaba algo Totalmente distinto Acá hacen ese gesto Para expresar Molestia O desacuerdo O desagrado Con respecto a algo Como cuando estás contando Que te pasó algo horrible Que te despidieron del trabajo O tu novia te terminó Que se yo Que te mojó la ropa Que dejaste tendida En el patio Es normal que tú estés Echando a tu cuenta Y te hagan así Eso quiere decir Ah, qué malo Qué horrible Qué desagradable De lo que estás hablando O lo que se está hablando En ese momento Ese gesto es combinable Con el montoncito Si te dicen así Pues, ah, qué malo Ahora, si te hacen así Una carada completa El otro gesto que he visto Que más se utiliza Es rasparse la barbilla También es un gesto Que viene de Italia Y lo utilizan muchísimo Gente de todas las edades Acá Es esto Esto quiere decir O no lo sé O no me importa O ni lo sé Ni me importa Un ejemplo clásico De esto Son las llaves Que a todo el mundo Se le pierden Che, Mati ¿Viste las llaves? Pero estaban acá En la mesa ¿No las viste? Pues nunca sabes nada Pelotudo Y el último gesto Universal argentino Y es mi favorito Particularmente Es ojito Ojito Quiere decir alerta Pendiente Cuidado Esto es Como por ejemplo Es normal Voy a dejar el lápiz acá Ojito Que acá hay muchos chorros O te presentan La hermana de un amigo Che, te presento a Marta Mi hermana Ojito Esto de la gestificación Es algo que también Se te va pegando De hecho Yo me di cuenta Y por eso estoy haciendo este video Porque me di cuenta Que desde el primer video Hasta ahora La cantidad de gestos Que hago Se ha incrementado En un 237 mil por ciento Es muy fácil Vivir dentro de Argentina Y adoptar toda la jerga Con la que hablan acá Lo que pasa es que Es muy extensa Y por eso Te va a tomar bastante tiempo Acostumbrarte a hablar Como argentino Antes de continuar En el video Te invito a seguirme En Instagram Publico contenido Todos los días En esa plataforma Así puedes ver en tiempo real Todo lo que estoy haciendo Y sígueme Que yo sé Cuando no me siguen Ojito Hablar de cómo hablan los porteños También nos hace entrar En el tema De el lunfardo El lunfardo Es una modificación A la lengua Que se habla acá normalmente Que fue inventada Por los presos A personas que estaban En la cárcel Para comunicarse entre ellos Sin que los guardias Supieran de qué Es lo que están hablando Generalmente El lunfardo Lo que hace Es cambiar El orden de las sílabas De las palabras Por ejemplo Café Feca Mujer Germo Pizza Zapi Hotel Tribago Es algo que popularmente Muchas personas Han adaptado A ir como a vivir argentino Es normal Que un compañero de trabajo Te diga Javi Paramos 5 minutos Y nos tomamos un feca Sí Pero quién lo garpa El lunfardo es un tema Tan complejo Que yo le voy a dedicar Un video entero Y ya estoy trabajando En él Tranquilos Que seguramente Va a estar muy muy bueno Sumado al lunfardo Están las palabras Que vienen Como herencia De toda la herencia europea Que tienen acá Los argentinos Como Che Por ejemplo Que es la más marcada Y la más distintiva De un argentino A donde sea que vayas En el mundo Si dices Che Sos argentino Y hay una palabra Que el argentino Si no la dice Por lo menos 3 veces Cada 5 minutos Se muere Esta palabra es Boludo Por lejos Boludo Es la palabra Que más se dice Y la palabra Que más Vas a escuchar En argentino Y tiende a confundirse Bastante Con la palabra Pelotudo Una vez le pedí A un argentino Que me explicara Cuál es la diferencia Entre boludo Y pelotudo Y su respuesta Fue simplemente Magistral Fue la siguiente Todos los pelotudos Son boludos Pero no todos los boludos Son pelotudos Yo les he dicho Mil veces Que el argentino Es muy 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 Pasional El argentino Le pone pasión A lo que sea que hace Y hablar No es la excepción Todo junto Con la exageración Lo llevan a un punto En el que es agradable Y es gracioso Escucharlo Cuando te vamos A ofrecer una comida Prueba esta pizza Que creo que puede llegar A gustarte Un argentino Te diría No sabes lo que es Esa pizza Te morís Cuando piden una dirección En la calle El argentino No te va a decir No la verdad No sé cómo llegar hasta allá El argentino Te va a decir Me mataste Y por supuesto Lo mejor que tiene El argentino Es putear Tienen una palabra Que es el buque Insignia De todas las puteadas Esa palabra es Hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Por qué me censuran? No se puede decir en YouTube Bueno Háganlo evidente Entonces en la edición Hijo de puta Es una expresión hermosa Que alinea los chakras Y te pone en paz Con el universo Una vez que la dices Y se puede usar Para describir algo muy bueno Como algo muy malo Cuando se dice hacia afuera Es para lo malo Cuando se dice hacia adentro Es para lo bueno Por ejemplo Hacia afuera Para lo malo El hijo de puta De mi marido No ha pagado el cole De la nena En tres meses Para lo bueno Sería hacia adentro Messi hace un gol Acto seguido ¿Qué hijo de puta? Bueno Eso fue todo por esta semana Espero que les haya gustado El video Recuerda suscribirte Si no te has suscrito Bueno ya está Entonces Comentad aquí abajo Bueno amigos Hasta acá este video Como hablan los argentinos De este chabón Javier Suárez No sé si se pronuncia así Lo siento A mi me ha gustado Me ha gustado mucho La verdad Este chabón Explica muy bien las cosas Lo de los gestos Me ha gustado muchísimo Esto El ojito Este Este no lo sabía La verdad Pero Realmente Me ha gustado mucho Y ¿Qué sesión amigos? Bueno Aprendemos cositas Aprendo Cositas nuevas ahí De Argentina Y del idioma argentino Poquito a poco Y Y bueno A mi me ha gustado mucho el video Y espero que a ustedes también Si es así Y les ha gustado Ya saben lo que tienen que hacer Porque lo digo en todos los videos Carajo Ehm Ahora me olvidé yo Dejen un buen like Revienten el botón de like Y compartan este video Con sus amigos En sus redes sociales Por whatsapp Con tu prima Con tu vieja Con tu vecina Compartilo Como que quieras Pero compartilo Que es muy importante Y ahora amigos Vamos con los saludos A suscriptores Y los saludos de este video Son para The Trojan 2.0 Pitijota Ruiz Facu Carrizo Ezequiel Díaz Pepón Papilo Salaco Maglio Que me pasa en la voz Por el amor de Dios Y Ezequiel Ledesma Claro que sí Muchísimas gracias a todos Por comentar Por ver mis videos Partas ojitos Gracias por existir Gracias por existir Y desde acá Os mando un saludo Y un fuertísimo Pero que fuertísimo Abrazo Esto ha sido todo Amigos y amigas Me despido como siempre Como he venido me voy Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Que nos vemos en el siguiente video Que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!